Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad Todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar Solo para vos Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar No, 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 no Gracias por ver el video